La Casa del Terror Tepozzotlán 2017 ha abierto las puertas al inframundo. Ven 1 y 2 de noviembre en la Plaza Tepozzotlán. Descubre si estás vivo o si estás muerto en vida. A partir de la 1 de la tarde y hasta morir. Quinto aniversario La Casa del Terror. De Tepozzotlán, inframundo.